Hola, hoy voy a preparar panellets. Los panellets son un dulce típico de la cocina catalana y se preparan para todos los santos. En unas casas le echan patata, en otras boniato, pero yo hoy voy a preparar una receta típica y además la voy a sacar de un libro de cocina catalana. Este es el libro, la cocina catalana de Josep Lladonosa. Así que empezamos ya presentando todos los ingredientes. Para preparar panellets necesitamos primero hacer la masa base, que es un mazapán. Aquí tengo harina de almendra, que no es más que almendra cruda molida. Yo la he picado con una picadura. Azúcar, agua, un huevo y luego se puede aromatizar. Yo voy a utilizar la ralladura de un limón, pero puedes utilizar vainilla o bien suprimir este ingrediente. Y aquí tengo todos los ingredientes que me van a servir para hacer las diferentes variedades de panellets. Por un lado tengo café soluble, coco, piñones, almendra molida, tengo también unas almendras enteras, guindas y aquí tengo membrillo. El huevo me va a servir para pintar. Todas las cantidades de los ingredientes te las dejaré indicadas tanto abajo en la descripción como al final de este vídeo. El primer paso es disolver el azúcar junto con el agua. Así que pongo el agua en un cazo, luego le añado el azúcar y me lo llevo al fuego. Hay que calentarlo a fuego bajito hasta que se disuelva. Yo ahora lo tengo en el número 6. Y en cuanto se dejan de percibir los granitos del azúcar ya se puede retirar del fuego. Y afuera del fuego se mezcla el azúcar con la harina de almendra. Se le añade también la ralladura del limón. Y ahora hay que mezclar todo. Una vez mezclado se le añade la clara de un huevo. Y ahora se mezcla hasta formar una masa. Como ves es una masa muy pegajosa. Con todos los ingredientes ya integrados vamos a llevar esta masa a la nevera. Y la tendremos durante por lo menos dos horas. También se puede dejar de un día para otro. Para protegerla la cubro con un film de cocina. Y ahora toca enfriar. He tenido la masa en la nevera durante toda la noche. Así que ahora ya toca formar los panellets. Como ves la masa está muy durita. Voy a empezar por los más sencillos que son los que llevan almendra o guinda. Al lado siempre hay que tener un recipiente con un poquito de agua para mojarse las manos. Y ahora se toma una porción de masa. El tamaño de los panellets va al gusto de cada uno. Nos mojamos un poquito las manos y así le damos forma al panellet. Una vez formado se le coloca la almendrita encima. Y así se van dejando en la bandeja donde los vamos a hornear. Y con la guinda se hace lo mismo. Se le da forma de bolita y se le pone media guinda. Intentamos que no sobresalga demasiado para que no se queme. Y también a la bandeja. Voy a hacer ahora los de piñones. Para estos hay que hacer unas bolitas algo más pequeñas que las anteriores. Primero formamos las bolitas. Una vez formadas las bolitas hay que rebozarlas con los piñones. Así que los pongo en un recipiente y aquí tengo una clara batida. Lo que vamos a hacer es ir mojando el panellet en la clara y lo vamos pasando por los piñones. Aquí te pringas un poquito, pero bueno, con cuidadito. Y luego ya se van poniendo los piñones y se van pegando. Si se te despegan presionas un poquito y los vas colocando con las manos. Así. Y así ya se puede llevar a la bandeja. Y lo mismo con todos los que vayas a hacer con piñones. Esto requiere de un poquito de paciencia, pero al final quedan muy bien. Y además son los que más gustan. Para hacer los de almendra, se pone el granito de almendra también en un recipiente. Y lo mismo, se moja cada uno de los panellets y luego se reboza. La almendra se pega mejor. Y así también se van llevando a la bandeja. Ahora voy a preparar los panellets de membrillo. Así que tomo un papel de horno y lo mojo. Encima se pone la masa de los panellets. Y así se va aplastando y se le va dando forma rectangular. Si lo vas moviendo, verás que se despega con facilidad. Y es mucho más fácil de manipular. El grosor del rectángulo tiene que ser aproximadamente de un centímetro. Y aquí tengo un trozo de membrillo. Y corto una porción. Lo pongo en el centro. Y con el resto acabo de cubrir todo el rectángulo. Aquí le voy a poner otro trocito. Y una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es cerrarlo. Nos ayudamos con el mismo papel. Y presionamos hasta que se junten los dos bordes. Una vez que se han juntado los dos bordes, ya se puede abrir. Y ahora ya se puede cortar. Con un papel de cocina mojado, se va limpiando el cuchillo cada vez. Y así se van separando cada uno de los panellets. Y así cortados, ya se van llevando a la bandeja. Ahora voy a preparar los de coco. Así que separo una parte de la masa. Y le añado dos cucharadas de coco. Piensa que la cantidad de coco va a tu gusto. Y ahora con las manos lo vamos mezclando. Una vez que está todo bien mezclado, ya solo queda formar las bolitas. Y con las manos mojadas, le vamos dando esta forma de bolita. Ya solo queda rebozar por el coco. Y se va dejando en la bandeja. Ahora toca preparar los de café. Para ello se toma un poco de café soluble. Y le puedes echar una cucharada o dos. Yo no quiero que tenga un sabor muy fuerte y por eso solo le echo una. Y al igual que antes, hay que mezclar hasta integrar todo el café en la masa. Y con todo el café ya integrado, lo que voy a hacer es dar forma a los panellets. Para dar la forma a los panellets de café, lo mismo. Se toma una cucharada y con las manos mojadas, esta vez le vamos a dar forma de croqueta. Así. Y ya solo queda darles formita de grano de café clavando un palillito en el centro. Y así se van dejando también en la bandeja. Si se te cierra, lo abres un poquito y ya está. Ahora que ya tengo hechos todos los panellets, voy a encender el horno a 200 grados, calor arriba y abajo y sin aire. Con un poquito de huevo batido, voy a pintar todos los panellets. Bueno, todos no. Simplemente pintaré los que tienen la masa que se ve. Hay que ir con cuidado para no dejar demasiado huevo. Y los de piñones con mucho cuidadito para que no se despegue ningún piñón. Con el tiempo que me ha costado preparar el resto de panellets, se han ido pegando los piñones porque se ha secado la clara. Pero así, con golpecitos. Los de almendra también, con mucho cuidadito. Estos son los de membrillo. Los de coco, como ves, no los pinto. Y ya por último, los de café. Bueno, pues ya está. Y ahora me los llevo al horno. Y ahora los meto en el horno en el segundo de los cinco niveles que tiene mi horno. Y en cuanto se doren, ya los tenemos listos. Han pasado ya 12 minutos desde que metí los panellets en el horno. Así que ahora que están bien doraditos, los voy a sacar. Y así es como quedan. Como ves, están todos doraditos. Y como es mazapán, ahora es muy muy frágil. Así que no los tocaremos de la bandeja hasta que estén bien fríos. Ya ves que sencillo es hacer una bandeja de panellets. Lo mejor cuando los vayas a preparar es que hagas la masa, la guardes en la nevera. Y al día siguiente los prepares, les des forma, los hornees. Y así ya los tienes listos. Para conservarlos, se pueden conservar dentro de una cajita, siempre cerrada. De esta manera se te van a secar mucho menos. Hay tantas recetas como familias preparan panellets. Así que elige la que tú quieras. Esta es la receta de un maestro cocinero, de Josep Lladonosa, que ha escrito un montón de libros de cocina y que todas sus recetas salen fenomenal. Así que abajo en la descripción te dejo un enlace por si te interesa ver el libro o si te interesa comprarlo. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al like. Suscríbete si todavía no lo has hecho y acuérdate que activando la campanita recibes un mensaje en tu móvil cada vez que suba un vídeo. Y si haces esta o cualquiera de mis recetas, sube una foto a Instagram y no olvides etiquetarme. Mi nombre, Ana Recetas Fáciles. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Gracias. ¡Gracias!